Música Pa' platicar con la muerte fue suficiente ponerse en la balanza Pero para que les miento se siente el miedo cuando sabes que tranzas Pero si de miedo vive no más va a ver como aquí la gente avanza Lo único seguro es que un día nos lleve la pinche menta a calaca La sangre, la adrenalina, colombiana, la cocaína Pa' que me quite los nervios y puedes dejar la delgat y el cuerno Vengo por lo que a mí me toca, ahora sé si no quiere bronca Respeto si me respetan al igual que también sé pasarme de verga Bien jalados compadre, arriba la bandera mi viejo En Berguiza en la carretera he corrido suenan y una nalguita a un lado El sistema se me acelera, si hay que dar guerra y con plomo nos rifamos Solo el que carga el moral es consciente y sabe de todo el contenido Pa' que usted venga a juzgar, hay que recorrer el tramo que he recorrido En la sangre, la adrenalina, colombiana, la cocaína Pa' que se quiten los nervios y poderle jalar al gatillo del cuerno Vengo por lo que a mí me toca, ahora sé si no quiere bronca Respeto si me respetan al igual que también sé pasarme de verga Yeah Hey compadre ¡Suscríbete al canal!